¡Hola, Póroro! ¡A bailar! Papadedo, papadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? Mamadedo, mamadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? Hermano, dedo, hermanadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? Hermana, dedo, hermana, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? Debe, dedo, debe, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? Papadedo, papadedo ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿cómo te vas? Mamadedo, mamadedo ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿cómo te vas? Hermano dedo, hermano dedo ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿cómo te vas? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Familia dedo, familia dedo, ¿dónde están? Aquí estamos, aquí estamos, ¿cómo les va?